Julieta, eso es el mal menor. Deben hacerlo. Es difícil, pero... Vi qué pasa ahí. Si mi ADN resulta ser negativo... Entonces, pues, eso sería mi... mi peor pesadilla. Hola. Hola. Qué guapa. ¿Quieres bajar a desayunar antes que venga Álvaro? Sí, me muero de hambre. Bueno, pero déjame ir por mi vuelo. Ya está. Ya está. ¿Quién será? Pedro. Buenos días. ¿Pasa algo, Pedro? Sí, hay una. Cuestión que tenemos que discutir urgentemente. Pasa, pasa, por favor. Es sobre Fiorella. Ya sé todo. Te enteraste de que es la hija que estábamos buscando. así es. Y también supe que hay una posibilidad de que el padre sea mi papá. Santino, ¿qué es la hija que estábamos buscando? Santino, mira, discúlpame, pero esto es muy grave. Y no solamente para ustedes, sino para Fiorella y para mí. No sé por qué Pedro no llegó al entierro, señora Luisa. ¿Y qué habrá pasado? Se me hace muy extraño que Pedro no estuviera. Bueno, a mí lo que realmente me extraña es que Osvaldo y Gael se hayan ido con tanta prisa después del entierro. Es que tenían un compromiso previo que no pudieron cancelar. ¿Pero qué? ¿Un compromiso con quién o con qué? ¿Con Acor? No, pues, no me dijeron de qué se trataba. Eh, yo espero que todo esté bien. ¿Necesita algo más, señora Luisa? No, mija. Gracias, ¿acompaña a Yana a su recámara? Sí. Ya debe estar agotada esta niña. Sergio me ayuda a subir. Sí, mamá. Ven, vamos. Sí. Yo te llevo. Gracias, señora. Vamos. Ay, a ver. Grandote. Mis condolencias, gracias. Gracias, señora. Doña Luisa, la busca del licenciado Robles. ¿Y eso? Pues yo no lo mandé a llamar. Bueno, déjalo pasar. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Doña Luisa, buen provecho. Me atreví a venir porque me enterré de la muerte del señor Dante. Y tengo algo muy grave que mostrarles a todos ustedes. ¿De qué se trata? El señor Dante me solicitó en vida que en caso de que algo le ocurriera, les mostrara un video a ustedes. ¿Cómo a ustedes? ¿Quién es ustedes? Pues a la familia Ángeles. Me dijo que en este video, él va a explicar algunas cosas importantes para todos ustedes. ¿Se me permite? Por favor, para allá, por favor. Licenciado Robles, esto es muy irregular, ¿no? No sé, doña Luisa, pero es la última voluntad del señor Dante. Bueno, yo prefiero no saber nada. Ya está muerto el pobre y nada lo va a traer de regreso a la vida, desgraciadamente. Al contrario, Luisa. Este video puede darnos la información que necesitamos. ¿A qué le temes? A nada. No es lo que se me hace de mal gusto. Pues mi deber es mostrárselos. Fue una petición expresa del señor Dante Dávalos que en paz descanse. Y no podemos seguir en esta angustia. A mí me cuesta trabajo estar cerca de Fiorella, pero tampoco me atrevo a enfrentar con ella, la verdad. Yo tampoco. La verdad es que no sé qué hacer. Además, Fiorella está muy perturbada por haberse enterado de que somos sus verdaderos padres. Mi padre sugiere que tanto él como... como tu Santino se hagan una prueba de ADN con Fiorella. Y así saldríamos de la duda rápido. Creo que eso es lo mejor. Yo no se lo quiero decir a Fiorella, pero... Perdón. Es Fiorella. Ella no sabe nada ni tampoco se imagina nada. Voy a contestar. Claro que sí. Bueno. Amor, ¿y qué pasa? Él no ha podido encontrarte por ningún lado. Tampoco me has contestado el celular en toda la mañana. Salí de la ciudad. ¿Qué? ¿Y cuándo vas a regresar? No sé, Fiorella, pero no te preocupes. No te preocupes, todo está bien. Pietro, si pasa algo, tienes que decírmelo. Amor, te estás comportando muy raro. Bueno, si alguno de ustedes... Ya, deje correr el video. Si están viendo este video... Esto quiere decir que yo ya estoy muerto. Tengo algunas cosas que confesar. Y por eso este video. En primer lugar, sí, efectivamente, yo maté a Gabriel Ángeles. Fue un accidente. Tuvimos una discusión. Me quiso atacar con una piedra y... No tuve más remedio que disparar. Esto no me justifica. De cualquier manera, fue un asesinato. Fue un hombre odiado por lo que sabía. Por lo que ocultaba. Y si me porté extraño durante todos estos años es porque... Siempre estuve enamorado de Federica. Lo único que quería es... Es la feliz. Las cosas se complicaron cada vez más. Pero... No quiero aburrirlos con mis historias. Simplemente me queda algo más que agregar. Si algo me pasa... La culpa podría estar... En Federica. Amor, por favor, dime qué está pasando. Es que es... Es muy complicado, Fiorella, y... Ema, no importa que sea complicado. Lo que sea, dímelo. Pietro, tú sabes que yo puedo soportar cualquier cosa. Ema, no que desaparezcas y que me quede con las sensaciones de que algo está pasando y me lo estás ocultando. Está bien, yo te lo voy a decir. No se lo digas. No, no. Lo que pasa es... Es que yo no quería contarte para... Para no preocuparte, Fiorella. Pero mira, salí de la ciudad para reunirme con unos empresarios que están interesados en la corte y podrían invertir en la empresa. ¿Y por qué tiene que preocuparme eso? Bueno, pues porque estamos cerca de la ruina y yo no quería asustarte. Sí. Eva, ven, yo entiendo. ¿Y por qué no me dijiste desde el principio? Pietro, me tenías asustada. Perdóname, Fiorella. Perdóname. Además... Amor, tú sabes que yo siempre voy a estar a tu lado. Ema, pobre. O millonario, ma, eso no me importa. Y lo único que nunca soportaría es separarme de ti. Porque tú sabes que te amo, ¿cierto? Voy a una junta después de lleno. Nos vemos. Tenemos que resolver esto ya, por favor. Eso es una estupidez. ¡Una estupidez! Dante está muerto y tú insististe en ver ese video. Ya sabía yo que algo tenías que ver con la muerte de Dante. ¿Vas a creerle al asesino de mi padre? Mira, Federica, no me quieras enredar. Que este enfermo, este enfermo confiesa haber asesinado a mi padre y en vez de investigarlo a él, todo lo que me hizo con la ayuda de tú, Máximo, y tú, me quieren culpar a mí, por favor. Yo, que soy la única víctima de esta casa. Siempre he sido. Por algo dejó Dante ese video. Para que te investiguen. Y por algo que no logro entender, estás aquí, como si fueras parte de esta familia. Bueno, mi hijo es un ángeles. Eso sí, no lo pierdes, ¿como los dos anteriores? Federica, por favor. Estás perdiendo totalmente la cordura y la sensatez. Mira quién lo dice. Perdón, señores, perdón, doña Eloisa, pero la señorita Federica está desviando la atención sobre lo que dijo Dante. ¿Ahora quién te crees? ¿El jefe de seguridad? ¿El detective o qué? No. Solo creo que este es un asunto sumamente delicado. Me importa muy poco lo que creas. ¡Silencio! ¡Ya! Licenciado, ¿cuándo le entregó ese video Dante? Unos días antes de su muerte. O sea, que sospechaba que Federica sería capaz de atentar contra su vida. Ese tipo odiaba a mi padre y a mí. Y ahora que está muerto, quiere hundirnos. A veces ustedes dos se veían demasiado cariñosos, así como para odiarse. ¿De qué hablas? No niegues que eran amantes. Bueno, y qué mal gusto, ¿eh? De seguro que fue un crimen. ¡Tú te callas! Que él haya estado enamorado de mí, como dijo en el video, ese era problema suyo. Yo no tengo nada que ver en eso, no es mi problema. Yo no estaría con un gorila como ese, me da asco. Hay que llamar a la policía. ¡Perfecto! Estoy de acuerdo. ¿Por qué es que estamos durmiendo con el enemigo? Así será. Así. ¿Pues tú qué te crees, eh? ¿Qué te pasa? ¿Que estás durmiendo con quién? No, no, calma. No me toques. Sí, pues tú también. Yo no puedo ni escuchar el nombre de Fiorella porque me vuelvo loco pensando lo peor. Así que no voy a volver a verla hasta comprobar que es hija de mi papá. Pero si a Yana le van a hacer un trasplante, Fiorella te necesita más que nunca. Lo sé, lo sé, Julieta, pero yo no puedo mirarla a los ojos. Se me acerca. Ella me quiere besar y yo no puedo dejar de pensar que ella puede ser mi hermana. Ustedes deben decirle que tiene que hacerse una prueba de ADN. Por favor, pero no podemos decirle a Fiorella que Sergio puede ser su papá. No, no, no. Pero la prueba se la van a hacer tú y Fiorella. Santi, mi padre, no puede hacerse la prueba en este momento. Salí a enfermarle la cabeza a Fiorella como me la han enfermado a mí. Nos va a odiar. De por sí que está muy alterada la pobre con todo esto. Y si encima le decimos que tú no eres su padre. Julieta, eso es el mal menor. Deben hacerlo. Es difícil, pero... ¿Y qué pasa? ¿Y si mi ADN resulta ser negativo? Entonces, pues... Eso sería mi... Mi peor pesadilla. Mi pobre hija. Eyo. Mi pobre hija. Mmm. ksi. Gracias por ver el video.